18, con cielo algo nublado, Mauro. Bueno, estaba recién Andrés haciendo un repaso por las medidas que ya implementó el gobierno, hoy llegó al Congreso el proyecto de ley, pero ya también se publicó el decreto en el boletín oficial que establece la eliminación de esta cuarta categoría, de este impuesto a las ganancias que se estableció allá lejos de hace tiempo durante el gobierno de la Alianza, en la mano de José Luis Machinea. Y claro, hay que ver también estas medidas que se van a tomar en el día de hoy. ¿Qué impacto pueden tener sobre esto que preocupa y que es la falta de dólar? El otro día, Sergio Massa, cuando estaba haciendo la presentación ante los trabajadores frente al Ministerio, dijo, bueno, muchachos, esto es para ustedes, pero vamos al consumo, cómprense una heladera, un televisor, háganse un viejecito, pero no vayan a comprar dólares, en una suerte de invitación a que no se vuelquen a la divisa, porque eso podría tener un impacto, me imagino, también en el precio cuando hablamos de comprar dólares, en estos casos hablamos de comprar dólares en el mercado paralelo. Vamos a charlar de este tema con alguien que la sabe lunga, que es Agustín Dateli, director del Banco Central. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Sí, acá sí, Mauro, ¿cómo andás? Bien, querido, tanto tiempo. De aquellos cruces que hacíamos, aquellos pases que hacíamos en un canal. Sí, nos divertíamos bastante, nos divertíamos más que ahora en un contexto peor que el de ahora, vamos a decirlo, pero ahora te toca laburar a vos del otro lado del mostrador. Claro, en aquel contexto estaba más relajado que ahora, pero bueno. Contame qué proyección o qué previsión están tomando, qué están viendo respecto a esta cuestión en relación al tema financiero. Sí, mirá, a ver, primero hay que entender que esta es una buena medida, viene a saldar una vieja discusión, vos marcabas desde el impuesto que arranca ya con la famosa tablita de machinea, y que durante tanto tiempo estuvo la discusión de que si el salario es ganancia o no es ganancia, bueno, viene a cerrar esta discusión, viene en un momento clave porque genera un aumento de los salarios, de los ingresos directos sobre sectores de clase media, entre 700.000 y 1.770.000 pesos de salario que van a tener un aumento directo, en algunos casos de más del 20%, sectores que mayormente, casi que en su totalidad, van a volcar esto al mercado interno, digamos, ¿no? Digo, más allá de esta medio broma que hacía Sergio ahí, vos decías, cuando sale a la plaza que dice no compren dólares, bueno, puede ser que alguno tenga una capacidad de ahorro, quiera guardarse y vaya a comprar unos dólares, pero la realidad es que esto va a ser volcado al mercado interno, que te genera un círculo virtuoso, que te genera mejoras en la recaudación de segunda vuelta, esto es algo que algunos están ignorando, yo creo que hay algunos de la oposición, que además es raro, porque antes reclamaban que se elimine ese impuesto, ahora salen a quejarse automáticamente, bueno, lo cierto es que algunos dicen, el impacto fiscal de esto va a ser tanto, bueno, están ignorando el efecto de segunda vuelta, es decir, toda esa plata volcada al mercado interno genera más actividad, más consumo, más movimiento, y eso más recaudación de otros impuestos vinculados con el consumo, con la producción, etc. Entonces, me parece que es una buena medida que viene a saldar una vieja discusión, que cae en un momento muy importante, y donde ahora se va a avanzar con otras medidas que van a apuntar a lo mismo, a recuperar ingresos de otros sectores, autónomos, monotributistas, quienes ganan menos de 700.000 pesos y están registrados, algunos sectores en la informalidad, la idea es tratar de llegar lo más equitativamente a toda la mayor cantidad de sectores posible para recomponer ingresos en un año que, bueno, nos tocó transitar una situación compleja, y cerrar este año implica tomar decisiones también para acompañar de la mejor manera posible. El año que viene ya es otra película porque las condiciones van a pasar. Sí. Agustín, buenos días, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Andrés? Bien, muy bien. Bueno, hoy se va a conocer el dato de inflación, va a ser probablemente la inflación mensual más alta en muchos años, pero también es cierto que el Banco Central, entiendo, previendo esta situación, ya había ajustado la tasa de interés en el momento que se devaluó, se devaluó el tipo de cambio oficial, ¿está previsto que vuelva a haber un ajuste de tasa o crees que eso no se va a dar? No, a ver, acá lo que hay que mirar, porque muchos corren con la idea de, uy, che, la tasa de interés real es negativa, no, acá estamos viviendo un mes de un evento muy puntual que está haciendo que esta vaya a ser la inflación mensual más alta, vos decís, de mucho tiempo, es cierto, pero vamos a hablar de ahora, de este año, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que este dato que vamos a conocer hoy, probablemente en torno al 11%, incluso algo arriba de eso, es la inflación de agosto, que tuvo este evento en particular, que ya se explicó posterior a las PASO, negociación con el Fondo Monetario, bueno. Ahora, los meses que restan del año, septiembre, octubre, octubre, diciembre, van a ser registros más bajos que esto. Entonces, es una situación particular. Si uno mira la foto del mes, y yo te digo, che, la tasa de interés real en términos mensuales, a partir de la tasa nominal de la LELIC, es de 9%, entonces la primera lectura rápida sería te quedaste atrás. Claro. Cuidado, porque a veces acortar mucho los plazos es peligroso, porque no puedo andar corriendo con la tasa nominal todos los días. Para tratar, claro. Entonces, hubo una suba importante, en aquel momento, como vos marcás, hoy la tasa de interés efectiva anual es de 209%, a partir de lo que se marca la LELIC, con lo cual la inflación anual no está proyectada tan alta para la Argentina. Entonces, sigue siendo una tasa positiva. Hay que entender que este mes es una situación particular, y que a partir del mes que viene vuelve a encauzarse la cosa a niveles de un dígito, como veníamos teniendo antes, que de todas formas son tasas de inflación altas, pero donde la real mensual va a seguir siendo positiva, y a partir del año que viene, como decía, ya va a haber condiciones dadas para empezar a trabajar en un programa de estabilización que apunte a reducir la inflación mucho más drásticamente que lo que se puede hacer este año dada la restricción. Agustín, entiendo, en ese sentido que hablaba de un programa de estabilización, hay un punto central, sin duda será la acumulación de reserva, en eso el año que viene va a ser muy distinto a este, pero pensando en esta coyuntura en donde el gobierno de alguna manera se comprometió a sostener el tipo de cambio oficial en el nivel actual, por lo menos hasta el mes de noviembre o hasta las elecciones. ¿Cómo viene eso? Porque el Banco Central viene comprando reservas, pero entiendo que también habían apuntado mucho a acelerar esa compra de dólares, esa acumulación de reservas, con el programa de incremento exportador, este nuevo dólar soja. ¿Está arrojando los resultados esperados este nuevo dólar soja? Sí, sí, por ahora la liquidación viene bien. Vos pensás que en el último, si tomamos mes, a ver, agosto y lo que va de septiembre, llevamos acumulado más de 2.000, 2.500, más o menos, millones de dólares en las intervenciones diarias. Es un buen resultado. Primero ahí tuviste el dólar agro 4, si no me equivoco, era esa rueda especial a 340 pesos, y ahora tenés este nuevo que lanzamos la semana pasada de liquidación para la soja con el esquema 75-25, ¿no? 75 en el mercado formal y 25 de libre disponibilidad que se liquida por afuera y eso le queda un valor más alto. Ahí la recaudación es buena, la recaudación, perdón, el ingreso de dólares en la intervención del día a día es buena y te permite descomprimir ese punto que es muy importante. Disculpa, la pregunta puntual era... Era si está arrojando los resultados esperados la nueva versión del dólar soja. Sí, 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 sí. Por ahora viene bien y se apunta a ver. No hay un número fijo, pero yo te diría que de acá a fin de mes un número cercano a los 2.000 millones de dólares sería un buen resultado y más o menos por cómo viene la cosa apunta a ir ahí. Vos pensás que esta medida, además de estimular el ingreso de dólares ahora, también te permite controlar la brecha cambiante, ¿no? Porque ahí te está generando una oferta en el contado con liquidación que hasta ahora no había y que también te ayuda a controlar un poco la brecha cambiante. Que es importante porque de cara a las elecciones hay mucha tensión en la brecha cambiante a producto de lo que siguen insistiendo sectores de la oposición que dicen que van a limitar las restricciones cambiarias un día para el otro, que van a dolarizar y todas esas cosas que dicen que no tienen ningún sentido, pero bueno, existen en eso. Entonces hay parte de la sociedad que dice che, cuidado, voy a buscar cobertura y pagan dólares por arriba de 700, cercano a 800 pesos que no están dadas las condiciones objetivas en Argentina para que se sea un valor de dólar. Pero bueno, si insisten en esas posiciones todo ese ruido electoral no ayuda. Pero quiero marcar algo importante en torno a lo que vos decías que es que este tipo de cambio oficial en 350 pesos que ya anunciamos a mantener fijo hasta ya entrado el mes de noviembre, la idea cuando vence ese plazo es retomar el esquema de micro devaluaciones diarias, lo que se venía haciendo hasta antes del movimiento pospaso de aquel lunes. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que están especulando con que cuando llegue ese momento va a haber de nuevo un salto abrupto, un salto discreto del tipo de cambio. No, eso está descartado, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir porque obviamente que fijo a lo largo del tiempo con un esquema de inflación no puede seguir es que se retoma el esquema de micro devaluaciones diarias que vamos monitoreando de acuerdo a la inflación, la inflación de los socios comerciales, los movimientos de los diferentes tipos de cambio para que la economía no pierda competitividad. Pero se descarta absolutamente la posibilidad de un nuevo salto discreto del tipo de cambio después de las elecciones. Vale aclararlo porque algunos están tratando de instalar eso para generar más ruido. Agustín, querido, un abrazo enorme. Gracias por este contacto con Radio 10. Gracias a ustedes por el llamado. Buen día. Que tengan buen día. Agustín Datérez, director del Banco Central. 14 pasan de las 11...